Vamos a la ciudad de Capietá, en ese lugar ya se encuentra nuestra compañera Alejandra Viola, porque explotó una garrafa y como consecuencia una familia, una vivienda quedó afectada. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día Carolina. Estamos a la altura del kilómetro 23, ruta 1, en la ciudad de J. Augusto Saldívar, donde ayer, en horas del mediodía, más o menos un poco antes del mediodía, a las 11 de la mañana, explotó efectivamente una garrafa en esta vivienda y prácticamente lo que estás viendo, lo que quedó de la vivienda es un cuarto nada más que quedó de las otras habitaciones que tenía, incluida obviamente la cocina. Ya estoy con Amalia, es la familia Aguirre, la afectada. Estoy con Amalia, una de las hijas. Bueno, Amalia, contanos un poquito cómo sucedía todo esto. Sí, como a las 11 de la mañana yo me puse a, o sea, me fui como para cocinar y de repente empezó un fuego así. Yo calculé que era en mi olla o algo así. Después, al salir corriendo del susto, me fui a buscar agua y vi ya que el fuego se estaba agrandando así. Y me fui, tiré agua y el agua empezaba a agrandar más. Y vino un vecino, le grité, derramamos arena de todo. Pero era imposible ya para ir. Y después, gracias a Dios, no explotó en el momento, si no me iba a agarrar a mí o algo así. O a tu bebé también, porque tenés un bebé chiquitito. Sí, estaba mi bebé, mis hermanos. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Y somos cinco, cinco personas. O sea, incluyendo el bebé. Y me decías también, los bomberos tardaron media hora más o menos en llegar. Sí, más o menos media hora. La verdad que llamamos desde que comenzó, empecé yo a llamar. Y lastimosamente acá en mi ciudad no hay carro, hidrante, no sé, solamente ambulancia. Y tuvieron que venir desde Capiatá y tardaron media hora más o menos. Y entre eso ya agarró todas las piezas, se quemó todo. Todo lo que es electrodomésticos. Todo perdiste, Amalia. Sí, la ropa, los roperos, todo. Electrodomésticos, todo. Sí, la heladera, lavarropa, centrifugadora, plancha, licuadora, horno, microondas. Todo lo que había, todo lo que había perdimos. Ahora, Amalia, para que la gente sepa también qué es lo que más ustedes necesitan. Obviamente, acá no es seguro pasar la noche porque es lo que quedó de esta habitación. Aparentemente lo que se sospecha es que hubo una fuga. Porque me decías que incluso la garrafa era nueva. Sí, la garrafa era nueva porque mi mamá cambió un día antes, esa noche lunes. Y lo que más vamos a necesitar ahora es, yo digo, en realidad necesitamos todo. Pero lo más urgente es levantar otra vez una pieza más y acomodarnos otra vez en nuestra casa. Porque ahora estamos en la casa de los vecinos, de los parientes. Estamos durmiendo así, esparcidos, cada uno en una casa. ¿Dónde pasaron la noche, Amalia? Y yo pasé acá hoy con la señora Dora, que es la prima del papá de mi hijo. Y mi mamá fue en la casa de su novio, mi hermano en la casa de sus amigos y yo con mi hermana y mi hijo. ¿Para que la gente sepa también, Dora, algún número de teléfono? En 85-240-155. Ese es el mío que está más disponible porque mi mamá trabaja y no puede tampoco usar el celular. ¿Hace cuánto que ustedes están viviendo en esta casa? Y ya casi 20 años estamos acá. Sí, ya no son 20. Bueno, triste el relato, Carolina. Obviamente la necesidad de esta familia es total. Para que veas un poquito lo que están mostrando ahora, vamos a pasar un poquito al fondo de la casa para que veas sobre todo lo que quedó, lo poco que quedó porque obviamente, como escuchaste, todos los dormitorios, todos los espacios de esta vivienda quedaron totalmente así como estás viendo, ceniza, escombros. Es verdaderamente triste la imagen que estamos observando, Alejandra, porque se trata de una, bueno, es lo que queda de una vivienda. La vivienda quedó totalmente destruida. Una familia que queda desamparada, una familia que lo perdió todo absolutamente y que tiene que volver a empezar. Así que reitero el número de teléfono, Alejandra, es el 0985-240-155 para aquellas personas que puedan ayudar. No se trata precisamente de una ayuda económica, sino que aquellas personas que puedan acercar ropas, algún electrodoméstico, algo que pueda servir para que la familia pueda volver a empezar. Así mismo, señora, así mismo. De hecho, como te decía, fíjate cómo quedó, había una motocicleta también que era del hermano, que era su único medio de transporte, un ropero que prácticamente, bueno, ellos intentaron salvar dentro de lo que se podía porque dicen que el fuego se expandió muy rápido y en vista a la tardanza también de los bomberos, bueno, se quemó absolutamente. Fíjate cómo quedó, por ejemplo, esta motocicleta que es, como te decía, prácticamente el único medio de transporte y para su trabajo también del hermano de Amalia. Bueno, este ropero que prácticamente está inutilizable, así como estás viendo. Esto es lo poco que quedó. Esto es tan rápido que no pudieron salvar prácticamente nada. Es lo que decía Amalia. Ahora, ella, con relación a la fuga, porque posiblemente se trató de una fuga, ellos no se percataron del olor a gas en algún momento. ¿Será que hubo problemas en el momento de hacer la conexión? Como para tratar un poco de saber qué fue lo que realmente pasó. Amalia, cuando vos hiciste la conexión, porque me decías que tu mamá cambió, ¿ustedes en ningún momento sintieron un olor a gas? ¿No sintieron nada? No, en el momento yo no sentí nada. Quizás, no sé, yo estoy en gripado, capaz no sentí por eso. O sea, pero... Pero me decías incluso que ustedes mantenían en todo momento la garrafa cerrada y cuando iban a usar recién abrían. Sí, generalmente hacemos eso. Raras veces nos olvidábamos que encerrar, pero la mayoría de las veces cerrábamos y después para usar recién abríamos el gas, usar la garrafa. O sea, que fuga a lo mejor hubo en ese momento y bueno, y ahí se expandió rápidamente. Yo creo que sí, porque mi mamá me dijo luego a la noche que le costó calzar el gas, o sea, no sé si no se calzó bien o si yo abrí demasiado también, no sé si... Realmente no puedo decir qué fue lo que pasó, pero yo digo que el causante fue eso. O sea, probablemente una mala conexión. O sea, todo está desenchufado, lo hay. Sí, sí, claro, exactamente. Así, teniendo en cuenta el relato de Amalia, es lo que suponemos, que a la mamá le costó calzar justamente la conexión con la garrafa y a lo mejor ahí se habría producido la fuga. Y en esos minutos nada más en que ella volvió a habilitar la garrafa para empezar a cocinar, bueno, esos minutos bastaron para que se desate esta tragedia con suerte, porque afortunadamente no hubo víctimas, absolutamente ningún miembro de la familia resultó ni siquiera con heridas, nada, todos estaban sanos y salvos, porque hay que decir también, hay un chiquito de tan solo 8 o 9 meses, tu hijo tiene Amalia, bueno, afortunadamente todos pudieron salir antes de que el fuego se extienda a Carolina.